El consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, acompañado por la número 4 de la lista del Partido Popular de Acoruña, Martín Aneiros, y del portavoz municipal de Narón, Germán Castrillón, han visitado a primera hora de esta mañana el Centro de Salud de Narón. El titular de Sanidad ha querido subrayar el compromiso del presidente de la Junta y candidato a su reelección, Alfonso Rueda, con la atención primaria en la comarca de Ferrol. Para deixar claro una vez más, por si era necesario, o compromiso de la Junta de Galicia y del presidente Rueda con la atención primaria, y concretamente con Ferrol, la su reelección de la Comarca, y concretamente con Narón. Estamos diante del Centro de Salud recientemente inaugurado, en el año 2021, que está funcionando con normalidad, y por supuesto que supuso un investimiento de más de 5 millones de euros en este edificio, en esta infraestructura. Además, permitiu, por ejemplo, que por primera vez este área sanitaria, este centro de saúde, tuve acceso a radioloxía, o incorporou recentemente o servicio de nutricionistas, por ejemplo. Un centro de saúde dotado con profesionales precisos. Teño que destacar, además, que en estes últimos meses, gracias ao impulso e a estabilidade a mayoría absoluta do Partido Popular no Parlamento de Galicia, pudemos aprobar unha primera ronda de plazas en propiedade para que las plazas se nos ostaba a cubrir, así, en ese sentido, viñeron dous profesionales a este centro de saúde. Esa estabilidade, esa mayoría súda, volvernos a permitir sacar a Ley de Comarcales no ano 22, en virtud da cual acabamos de incorporar neste centro de saúde 4 novos profesionales de atención primaria. En definitiva, 6 profesionales que están trabendo neste centro, gracias a unha ley pioneira en todo o Estado, ninguna comunidade autónoma ten feito este proceso, e teño que decir, por suposto, sempre co voto en contra do Partido Socialista e do Bloco Nacionalista Galego. Dous partidos que logo organizan manifestacións, pero cando o Partido Popular pon medidas encima da mesa para resolver parte dos problemas que temos, sobre todo coa falta de médicos que é común en todo o Estado, pois, como digo, eles votan en contra, probablemente porque consideran que canto peor lleva a sanidade pública, mellor lleva a eles. Asimismo, Julio García Comensaña incidió en que siguen invirtiendo en este centro de salud Náronés como en la fase final del CHUF y en sus equipamientos. Ademais de iso, seguimos, por suposto, investindo neste centro de saúde. Acabamos de incorporar equipamento por máis de 100.000 euros nestes últimas semanas, con ecógrafos, con retinógrafos, con material importante para o centro de saúde, e, por suposto, na comarca. Vimos de licitar a estes días ese proxecto para seguir coa fase final do Hospital de Ferrol, que, como todo mundo sabe, está ahora mesmo en desenvolvemento, con máis de 50.000.000 de inversións nese magnífica infraestructura, e que se están disfrutando os veciños da comarca con ese novo servicio de radiagnóstico, por exemplo. Vamos a seguir traballando nesa fase final, que vai a afectar a zona quirúrxica, a renovación do bloque quirúrxico, e tamén moi importante coa renovación da hospitalización, para, finalmente, despois deste proceso de obras, que a cidade de Ferrol e a súa comarca teñan un hospital a altura das necesidades que ten esta comarca.